Giro y saco dos Ahí, listo y todo Giro y saco dos ¿Cómo no vas a salir? ¿Entendés? Ahora Espera, espera, espera Derecho Bien Eh, ¿cuál es? Giro y vuelvo Ahí está ¿Cómo no sale la americana? Está bien ¿Está bien? Sí ¿Pero cómo hago? ¿Cómo hago de mujer? No está bien Perfecto Ahora, la levantaste Tengo que salir La levantaste En el bar Si la levantas Si la levantas En lo suave En el vals Va Ven acá La levantaste Ahí En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro ¿Está? Y después Tengo que salir de la americana Porque me gusta Es la vía Que es cuando él La va abajo Sí La americana La americana Ta, 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 va abajo Y la paro Y después Y hago un planeo Que hace un planeo Que hace un planeo con esta La leo Y salgo Y la voy a dejar Porque tenia que tener recursos En el barco Si no, quitar todo más Acá La leo Después de la caer No, no, pero vea No, no, pero vea No, 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 vea Ahí puede planear Exacto Y ahí lo digas Y ahí lo digas Ah, ok Y si llegas De la americana Yo estoy ya de Venga Te salí de abajo Claro, no, no Él quiso todo Me hace Este Hacen así Seguir Girar Vos Quiero que hagas La americana entera Ah, claro Y el coche mediano Abrirme desde acá Quedate Al suelo ¿Ves? Al suelo Levanto Y ahí Yo lo hago Ahí como no Y vos Ya lo veas Eh ¿Ves? Y acá Americana Y ahí es americana No, me pararon No, no, no Ah, por ahí Ahí lo metí ¿A ver? Estuvo bien Estuvo bien Ahí Esa es una americana La otra Con la que abriste el pie acá Ahí no me abrí Pero lo no sé Me hice medio Sí Y la otra cuando veo Es la calle Sí Que vos la levantaste Sí La cuarta La cuarta Y la plana para otro lado Sí Lo he tenido Un planón para un lado Un planón para otro Sí Con una subida Y una abertura de pierna En movimiento Sí Claro Porque vos Vos estás haciendo En el tango Una cosa pero en el lugar Claro Acá lo he dicho Y acá estás en movimiento Salís de De un movimiento Sí ¿Entendés? Bien Y eso es lo que voy a hacer Para el de atrás Miren Ta Ta Giro ahí Y go Ahí estás subiendo Bien Grabá la otra ¿Me entiendes? Ahí está Cuidado un paso más Ta 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 Y salí Muy bien Te doy un paso más Te doy un paso más Te doy un paso más Ja 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 Muy bien Ta Ta A A Everywhere Ahí está Te doy un paso más